Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal, seguimos con esta aventura y entramos en un capítulo hoy bastante interesante, esa es mi opinión. Y empezamos con esta fotografía del territorio atlante. Si recordamos tenía tres vértices, tres vértices que uno es este, Anta de André Núñez. Fíjense y recuerden que donde está justo el vértice del triángulo es la entrada del monumento megalítico y la línea que lleva hasta la Esfinge precisamente pasa por dos rocas de este monumento que están alineadas perfectamente con esa línea de arista del triángulo rectángulo. La siguiente fotografía es la del ojo del Sáhara y pueden ver ustedes que está totalmente centralizada el vértice justo en medio del ojo del Sáhara o estructura Richat. La tercera es precisamente la cabeza de la Esfinge. Como pueden ver está justo en el medio de su cabeza, el vértice. De aquí pasamos ya directamente a estas ruinas, ruinas localizadas precisamente en la isla de Saltez, en el Odiel también. Y precisamente como pueden fijarse son tres, incluyendo el paseo que está justo en la parte izquierda, en la flecha de la izquierda. Y como pueden ver la de en medio y la de la derecha son dos construcciones, dos cimientos de construcciones que hoy por hoy están también abandonadas. Es una desgracia pero es así. Bueno pues como siempre empiezo por estas hermosas islas en las que tengo la suerte de vivir y que tienen también mucho que ver con toda esta historia porque si se dieron cuenta en el triángulo rectángulo del territorio atlante están justo en una de las aristas, justo enfrente, cerquísima. Y tienen mucho que ver y ya verán algo que es muy curioso. Si nos vamos precisamente a Huelva, empezamos pues viendo, he remarcado en negro lo que faltaba de las murallas de la isla central y vemos claramente que es un círculo perfecto con canales que la comunican por todos sitios. Esa es una de las primeras pruebas del texto de Solón que ya vemos que es verídica. También otra prueba son los canales que la circundan también relatados en el texto de Solón. Todos esos canales aparecen relatados en el texto de Solón. Después tenemos también otra prueba del texto de Solón, es este muelle que está justo al lado del templo de Atlas, que es el verdadero nombre en la lengua de la Atlántida, de quien conocemos nosotros por los textos de Solón como Poseidón. Atlas era el dios de la Atlántida, por eso su hijo se llamaba Atlante, el gemelo de Gadiro. Pues bien, esta es la segunda prueba, la tercera ya, perdón, del texto de Solón. La cuarta, creo yo, que es este solar, circundado por un foso y exactamente igual que cancho roano. Bueno, recordémoslo, que lo vimos en el vídeo anterior. Recuerden también que el texto de Solón relataba que aprovechaban los materiales excavados en los canales para hacer las murallas. Por lo tanto, aquí, entre la isla central y el hipódromo, recuerden que teníamos perfectamente la prueba de ello. Cuando puse, precisamente en dos dimensiones como ahora, y vimos exactamente, precisamente el muro, que está señalizado en rojo, y los canales que van uno cada uno a su lado. Más pruebas del texto de Solón, aparte de las que ya llevamos, es el hipódromo en sí. Recuerden el recorrido en amarillo y el canal que lo circunda para que los espectadores pudiesen tener mejores vistas desde diferentes ángulos, por supuesto. Vemos que sigue circundando todo el recorrido y por aquí, si lo pueden ver, se mete ese canal que hoy en día está bastante fastidiado por el paso del tsunami, y vemos que vuelve a conectar con el canal exterior del recorrido del hipódromo. Recuerden que es un hipódromo porque habíamos visto este graderío en la curva inferior del hipódromo, como este otro graderío, que está justo al lado del púlpito del rey, también relatado en el texto de Solón, lo vemos aquí, precisamente. Y si nos damos cuenta, tras el púlpito del rey, hay un paseo, que es este de aquí, que nos lleva directamente a esta zona de aquí, que parece otra roca de caliza, ¿verdad? Menciono esto porque, curiosamente, este paseo que se corta aquí, precisamente, en esta zona de aquí, no lleva a ningún sitio. Esto tiene que ver mucho, creo yo, es mi humilde opinión, con las tres cuevas, relatadas también en el texto de Solón, que se encuentran en el recorrido del hipódromo. Y yo creo que una es esta, ya que se ve que ese camino lleva a la roca caliza, pero ahí mismo desaparece. Creo que la otra cueva es esta, porque volvemos a ver lo mismo desde el camino que sale, desde este graderío, y que viene por aquí, precisamente, este camino me refiero, y que pasa al lado de este terreno de roca caliza también. De hecho, tiene una entrada aquí. Y la tercera cueva, creo yo, que es la que está precisamente aquí, en el recorrido, que habíamos visto que uno de los canales, el que precisamente está por el exterior del recorrido del hipódromo, llegaba a esta roca caliza, también, sin ningún tipo de entrada, pero habíamos visto que había un volardo precisamente aquí, para atracar, supongo yo, las pequeñas barcas que atravesaban el canal adyacente al recorrido del hipódromo. Después, en el mismo hipódromo, podemos ver, junto al púlpito del rey, estas representaciones, que tengo marcadas en verde, de vegetación, que es un milagro que hoy día estén, que pertenecen a la misma época, puesto que vemos que esta se mete perfectamente en el púlpito del rey, que es roca caliza, y el púlpito del rey está, precisamente, tallado de una manera que respeta esa vegetación, por lo tanto, tiene que pertenecer a la misma época, y vemos que son, precisamente, bastantes. Curiosamente, hoy día, entre todo este yacimiento que estoy mostrando, tenemos esto, una chatarra. Qué pena, ¿verdad? Aquí también, en esta misma zona del hipódromo, recuerden que el relato del Solón hablaba, precisamente, de un canal cubierto que llevaba hacia los cimientos de los palacios y la isla central. Pues, precisamente, si seguimos este camino, que está tras el púlpito del rey, este que vemos en azul y blanco, nos lleva a esta zona de aquí. En esta zona de aquí, precisamente, vemos que hay un canal, y nos podría llevar, precisamente, a esta zona de aquí, que hay otro canal, que nos lleva a este canal de aquí, que yo llamé, al principio, la cremallera, porque si aumentamos la vista, vemos que tiene, como precisamente, bases de columnas. Y fíjense ustedes, hacia donde nos lleva. Nos lleva, precisamente, desde el hipódromo, pasa, por estos solares, con cimientos rectangulares, que están, justo al lado de los cimientos, de los palacios, como relata, también, el texto de Solón, y nos lleva, precisamente, ese canal cubierto, nos lleva, precisamente, hasta esta zona de aquí, de la isla central, justo, la zona derecha de la isla central, pero, a la parte media, donde yo también decía, que por aquí, debe de haber, bastante ruina, bajo todo este terreno, y, precisamente, al final, fue donde encontramos, los restos, del muro antiguo aquel, que habíamos visto, que están, justamente, aquí. Precisamente, las murallas, defensivas, y que delimitaban, su territorio. vemos, curiosamente, que el muro, que se ve, claramente, hoy día, que es este, enlaza, precisamente, con el muro, que he puesto yo, en negro, que, es por donde, debería de ir, la antigua muralla, que desapareció, por la acción, del tsunami. Recuerden, que también, en la base inferior, de la isla, teníamos, también, estos jardines, donde teníamos, esta forma curiosa, que parece, parcelada, y sospecho, que es de la misma época, puesto que, si recuerdan bien, al igual, que todo este jardín, también sospecho, que es de la misma época, puesto que, son los mismos adornos, que en Sevilla, dentro de nada, los veremos. recuerden, recuerden también, que aquí teníamos, en esta zona, si lo ponemos en dos dimensiones, lo podemos ver perfectamente, también otro canal, horadado, al lado, de una muralla, protegiendo, precisamente, circundando, todo este solar, que hay aquí, que me ha hecho sospechar, me ha hecho sospechar, porque, precisamente, recordamos, todos, que, siempre, se ha hablado, de un metal, que se llamaba, precisamente, oricalco, que se sacaba, de la misma tierra, en la isla central, según el texto, de Solón, puede ser aquí, porque vemos, que todo este terreno, tiene un color, que no es normal, y aparte, está vallado, con una muralla, defensiva, y un canal externo, que si nos fijamos, es este, que aparece hoy día, en blanco, y otro interno, que es este, que si lo ponemos, en dos dimensiones, vemos, perfectamente, los dos, como se puede ver, en esta imagen, el canal, y la muralla, que es la de en medio, como relata Solón, utilizaban, los materiales, extraídos, de la fabricación, de los canales, para fabricar, precisamente, las murallas, defensivas, como iba diciendo, es un solar, ya pueden ver, de color, que la verdad, no es normal, quizás de aquí, se saque el oricalco, no lo sé, es simplemente, una idea, pero recuerden, que es a lo que iba, que aquí abajo, al final de esta isla, teníamos estos paseos, que uno, lleva precisamente, a la zona, de los jardines, que les acabo de decir ahora, y pasa precisamente, por todo esto, el otro, si recuerdan, lleva, llevaba precisamente, a esta edificación, de aquí, que se ve muy antigua, puesto que, sus muros, se pueden fijar, perfectamente, en estas imágenes, son de roca conglomerada, o sea, como si tuviesen, un método, de unir las rocas, que no conocemos, hoy día, desde aquí, pasamos a otra prueba, más, que no tenemos, muy lejos, la isla, de Púrpura Tiria, es un detalle, porque también, aparece relatado, en el texto, de Ezequiel, de las profecías, de Ezequiel, contra la nación, de Tiro, aparece relatado, precisamente, este tinte, de Púrpura Tiria, Muelle de Tarsis, ya habíamos visto, precisamente, que el muelle, este, que hay, hoy día, es un muelle antiguo, hoy día, sin uso, se llamaba, Muelle de Tarsís, pero, curiosamente, ahora, no aparece, el nombre, en Google Maps, no entiendo, por qué, ya vimos, precisamente, que todo lo que tengo, marcado, por aquí, son, precisamente, los cortes angulares, que habíamos visto, en las rocas, del fondo, de los canales, que atestiguan, que todos estos canales, fueron hechos, a mano, por la mano del hombre, fíjense ustedes, todas las marcas, naranjas, que hay, alrededor, de la isla, de Púrpura Tiria, para que vean, que no son pocas, precisamente, las pruebas, de que esto, está hecho, por la mano del hombre, y cortado, a pico y pala, para extraer, bloques de roca, para la construcción. Recuerden, también, que teníamos, por este lado, un supuesto, muelle, ya que hay una hilera, de volardos, iguales a los encontrados, al lado, de los cimientos, de los palacios, que supuestamente, para mí, serían, el linde, de la segunda, isla, de la Atlántida, del segundo, círculo, de la isla, de la Atlántida, y el tercero, estaría, precisamente, recuerden, esta zona, de aquí, que es muy curiosa, con todo, este patrón, supongo yo, de habitaciones, ya que, recuerden, sus medidas, tres cincuenta metros, de ancho, por seis metros, de largo, o cinco, me parece recordar, lo cual, indica, que en metros cuadrados, puede ser, precisamente, un habitáculo, perfecto, y todos, son exactamente, iguales, porque, recuerden, también, que Solón, relataba, que esta civilización, era una civilización, bastante, igualitaria, al principio, hasta que, según el texto, se corrompió, y Dios, el supuesto Dios, que tenían, que era Atlas, los castigó, por aquí, que no es poca, la superficie, con este patrón, está, precisamente, en muchísimos, kilómetros cuadrados, como podemos ver, en estas imágenes, como podemos ver, que lo tengo todo señalizado, ocupa, una extensión, un área, bastante grande, después, otra prueba más, para mí, en mi humilde opinión, del texto de Solón, son, los tres muelles, de Tarsís, aquí tenemos, los cimientos de uno, precisamente, con algún tipo, de estructura, perpendicular, en la costa, y madera, como dije, en el capítulo, anterior, maderas apiladas, a su espalda, o sea, hacia el oeste, aparte, como habíamos visto, de los volardos, señalizados, en blanco, de los pecios, señalizados, en amarillo, tenemos aquí, el segundo muelle, de Tarsís, relatado, en el texto de Solón, que relataba, que había tres, y curiosamente, el tercer muelle, de Tarsís, lo tenemos, mucho más arriba, que es en esta zona, de aquí, y es este, fíjense ustedes, que son, los mismos cimientos, que en el muelle, que les mostré, antes, que me había equivocado, y les mostré, primero, el de en medio, y precisamente, vuelve a ocurrir, lo que les decía, en el video pasado, la apilación, de madera, hacia el oeste, muy cerca, del muelle, y algunas construcciones, que deberían, de ser, estudiadas, sinceramente, entonces, tenemos ya, los tres muelles, de Tarsís, que aparecen también, en el texto, relatados, en el texto, de Solón, es otra prueba, más, bien, aquí tenemos, una foto, real, por supuesto, de uno, de los pecios, de los pecios, que hay, precisamente, en los muelles, de Tarsís, y aquí, tenemos otro, que encontraron, también, en Huelva, y como pueden, observar ustedes, en la fabricación, no tienen, que ver nada, con nuestra época, absolutamente, nada, esto es, precisamente, como ya saben, los arqueólogos, de la época, del bronce, no es, de otra época, es, anterior, a Cristo, se han hecho, unos estudios, y, precisamente, se datan, en 650, 700, años, antes, del nacimiento, de Cristo, los pecios, en sí, ya que muchos, están atracados, y, apuntando, hacia, sus volardos, respectivos, son otra prueba, más, de la acción, de la fuerza, del mar, que los colocó, donde hoy en día, están, después, otra prueba, más, del texto, de Solón, y de que, muchas edificaciones, que encontramos, por aquí, como, las torres defensivas, vuelvo a repetirlo, porque, muchas, están, incluso, hoy día, bajo el agua, y que yo sepa, el nivel, del océano, Atlántico, desde la época, romana, hasta nuestros días, no ha variado, tanto, como, para que haya, torres, construidas, bajo el agua, hoy día, por lo tanto, es imposible, pensar, que son romanas, tienen, que ser, de una época, muy anterior, que no tenemos, siquiera, conocimiento, precisamente, a lo mejor, coincide, quizás, y solo, quizás, con el final, de la glaciación, de la última glaciación, ya que, vuelvo a repetir, el agua del mar, también se congela, y en la glaciación, se va, hacia los polos, por lo tanto, en el ecuador, tiene que bajar, bastantes metros, el nivel del mar, la última glaciación, duró, 170 mil años, nosotros, no sabemos, hoy día, de la existencia, de la humanidad, en esa época, pero, ¿quién nos dice, que no? Ya estamos, viendo esta civilización, que no teníamos, ni idea, y resulta, que la historia, de Solón, relata, que su finalización, fue, calculo yo, entre 14 y 17 mil años, por lo tanto, ¿cuál fue, la fecha de comienzo, de esta civilización? Porque hoy día, también se encuentran, estructuras y cimientos, bajo, el agua, en las costas, de todo el sur, de la península ibérica, quiere decir eso, y es irrefutable, que se construyeron, precisamente, durante la última glaciación, porque el nivel, del océano Atlántico, había bajado, porque el agua, estaba congelada, en los polos, de la tierra, esa es la explicación, lógica, y única, de encontrar, tantas construcciones, bajo el agua, y tantas salinas, como hay, en Cádiz, Huelva, Sevilla, y todo Portugal, a muchísimos metros, de profundidad, bajo el agua, es la única, solución, aceptable, vemos, como estaba diciendo, precisamente, en esta zona, que vimos, en el último capítulo, vemos estas estructuras, o cimientos, romanos, que se sabe, hoy día, que son romanos, y vemos, precisamente aquí, uno, romano, encima, de una estructura, muchísimo, más grande, que tiene, un rombo, si se pueden ustedes fijar, en la cabeza, o sea, que es mucho más grande, de lo que yo medí, en el último vídeo, y está, muy por debajo, de las ruinas romanas, esto es un ejemplo, precisamente, de lo que dije antes, de la fagotización, de las estructuras, que encontraron, los romanos, en todas estas zonas, que habían sido arrasadas, por el tsunami, precisamente, miles de años, antes, recuerden, que tras, esta, estructura, estaba, precisamente, esta otra, cuadrada, que hoy día, está, precisamente, bajo tantos lodos, que es, inapreciable, lo que puede ser, pero sus cuatro esquinas, se ven perfectamente, y su altura, calculo yo, que debe de ser, de cinco a diez metros, bien, nos vamos de aquí, y llegamos, a un sitio, que tiene mucho que ver, con los próximos capítulos, y es precisamente, este de aquí, si recuerdan, aquí tenemos, precisamente, si lo aprecian, ahora les mostraré, unas fotografías, tenemos como, unas estelas, oblicuas, y las seguimos, tenemos después, algo, pintado en el suelo, de forma recta, yo les dije, que era una espada circular, y al lado, teníamos precisamente, el geoglifo, ahora se los mostraré, en fotografía, porque cada vez, se ve peor, en Google Maps, ahora les mostraré, las pruebas, de lo que les digo, precisamente, con los geoglifos, recuerden, que, en el texto de Solón, porque es otra prueba más, también relataba, que con el paso, de los siglos, y el paso, de los reyes, cada uno, se preocupaba, en hacer más bello, todo el territorio, Atlante, porque competían, entre ellos, precisamente, para eso, para hacer más bello, todo el territorio, Atlante, el cual cuenta, una historia, que ya veremos, en los próximos capítulos, pues bien, les voy a mostrar, las fotografías, que tengo, precisamente, de esto, para que ustedes, se den cuenta, de que está aquí, no sin antes, precisamente, mostrarles, que se me, había olvidado, esto, que tenemos aquí, se acuerdan, que se los mostré, una vez, que a mí me da, que es precisamente, el mapa, del norte, de la costa este, de, de toda América, precisamente, esa península, que hay al norte, justo, bajo el polo norte, lo cual, a mí, me hace, pensar, al igual, recuerden bien, que ahora lo verán, el geoglifo, del oso, polar, y la foca, por eso digo, que es un oso polar, no me extrañaría, por eso lo digo, con la unión, de esos dos, geoglifos, de este, y el del oso polar, y la foca, que esta civilización, como relata, también, el texto de Solón, tuviera, total dominio, en el Atlántico, en lo que hoy, conocemos, como el océano Atlántico, pero, con mucho menor nivel, como he comentado, hace un rato, nivel de agua, me refiero, en esta fotografía, tenemos precisamente, la señalización, de lo que yo, digo, que es un tridente, aunque puede ver, todo el mundo, que tiene cuatro puntas, dos largas, en los extremos, y dos, chicas, o pequeñas, en el centro, precisamente, orientadas, y en perfecta armonía, con lo que yo, creo que es el mango, de ese tridente, de cuatro puntas, que no le encuentro nombre, por ningún sitio, precisamente, si vemos la fotografía, siguiente, se ve, que las líneas, coinciden, aparte, fíjense precisamente, en la señal, inferior, del mango, en la señal, amarilla, inferior del mango, donde se ven, precisamente, esas franjas, oblicuas, de lo que yo, creo, que es la representación, de un mango, hecho con piel, ¿por qué digo esto? porque, precisamente, en la fotografía, que vamos a ver, después, de la espada circular, que acabamos de ver, hace un momento, resulta, que está hecho, de la misma manera, y coincide, perfectamente, con el mango, de la espada, también, podemos ver, en la siguiente fotografía, lo que les digo, y si se fijan ustedes, en la situación exacta, y lo miran, en sus ordenadores, llegarán a ver, por supuesto, aumentando más la vista, precisamente, las líneas, del tridente, de cuatro puntas, en la siguiente, veremos, precisamente, les señalo, primero, en rojo, lo que les digo yo, que es una espada, que coincide, también, con el texto, de Ezequiel, y un texto, de la Biblia, que tengo que revisar, y volver a encontrar, porque, en la situación, del jardín del Edén, se relata, que, al este, del jardín del Edén, había una espada, circular, que cuidaba, el jardín del Edén, curiosamente, todo esto, tiene mucho que ver, con el título, mismo, del texto de Solón, que es la Atlántida, y el origen, de la humanidad, cosa, que también, refutan, las cabezas, que vimos, en uno de los capítulos, anteriores, donde se ve, una cabeza, muy extraña, de un híbrido, entre humano, y simio, puesto, que la boca, y la forma, de la barbilla, no tenía, nada que ver, con la raza humana, tenía mucho, que ver, precisamente, con los simios, en la siguiente fotografía, veremos, precisamente, las líneas, de lo que yo les digo, la situación exacta, la pueden encontrar, precisamente, en el vídeo, en cuestión, fíjense, que en la tercera, señalización, la que está, más abajo, precisamente, también, coincide, con lo que yo digo, aunque está, muy difuminado, ya, con las franjas, transversales, que representan, la piel, de la empuñadura, de un arma, y en este caso, coincide, con la misma línea, que estamos viendo, arriba, de lo que yo digo, que es, la espada circular, pues bien, de la espada circular, pasamos ya, a círculos, y formaciones, y localización, entre, las formaciones, de arcos concéntricos, como se pueden fijar, en esta fotografía, los círculos, miden, todos, 20 metros, porque las medidas, por Google Maps, no son exactas, y pongo, la localización exacta, y lo tengo, todo registrado, gracias a Dios, en, mi investigación, puesto que, como les decía antes, no sé, lo que ha pasado, con Google Maps, y Google Earth, que desde que he empezado, con esta investigación, cada día, cada día, que comento algo, desaparecen, las pruebas, en dicho, programa, tanto, en Google Maps, como Google Earth, no quiero decir, nada al respecto, pero me parece, muy raro, que en los planos, haya desaparecido, por ejemplo, el nombre, del muelle, de Tarcy, y estas imágenes, que estamos viendo ahora, porque ahora mismo, les mostraré, en el Google Maps, de hoy en día, que ya no aparecen, los círculos, las estructuras, o formaciones, de arcos concéntricos, sí, porque son imposibles, de borrar, sería muy descarado, pero estos círculos, que estamos viendo, donde yo decía, que no me extrañaría, al coincidir, con los arcos concéntricos, que fuesen, púlpitos de estatua, ya que el texto de Solón, también relata eso, que en sus murallas, se ponían, a golpear sus, armaduras, y sus escudos, intimidando, cuando venían naves extranjeras, o, precisamente, para saludar, a esas naves extranjeras, curiosamente, voy a parar, estas imágenes, y vamos a volver, a Google Earth, y les voy a mostrar, lo que les relato, ahora mismo, si nos vamos, en Google Earth, precisamente, a las formaciones, de arcos concéntricos, en estas, por ejemplo, en estas, que serían, más visibles, todavía, porque, es donde estaban, fíjense ustedes, que ya, busqué, precisamente, por coordenadas, 2, y fíjense ustedes, que ya, no se encuentra, absolutamente, nada, en las nuevas, vistas de Google, Maps, y Google Earth, resulta, que también, tengo fotografías, de todo esto, y guardadas, con sus coordenadas, por lo tanto, se pueden, seguir localizando, al igual, que también, ha pasado, exactamente, lo mismo, con muchas cosas, más, que veremos, a continuación, como, con el geoglifo, de la parra, que vamos a ver, ahora mismo, estaba, justamente, encima, de todas, estas formaciones, de arcos concéntricos, de la quinta, donde estaba, precisamente, esta estructura, este cimiento, de una estructura, en su centro, este, que vemos aquí, al lado de mi cabeza, porque no lo puedo señalizar, con Google, pues resulta, que estaba, precisamente, aquí, donde lo tengo, marcado, justo, bajo el río, ya es la, tercera cosa, o cuarta, no recuerdo bien, que desaparece, fíjese ustedes, en las imágenes, de hoy día, de Google Maps, y Google Earth, lo que aparece, absolutamente, nada, gracias a Dios, vuelvo a repetir, tengo, imágenes, fotografías, con su situación, exacta, su forma, y todo lo que allí, había, sinceramente, no sé, si será, motivo, de alguna conspiración, de alguien, muy poderoso, que no quiere, que todo esto, salga a la luz, o, también puede ser, pensándolo, con lógica, gracias, al mal tiempo, que tenemos hoy día, me refiero, al cambio climático, y a la sequía, espero, que no sea así, porque si no, se está perdiendo, un gran yacimiento, que como ha dicho, muchos, de mis suscriptores, podría ser, un revulsivo, en cuanto, al aumento, de trabajo, para el cuidado, de todo el yacimiento, para, precisamente, atraer, tráfico, de turismo, precisamente, de turismo, arqueológico, que con todo lo que hay, sería, muchísimo, el turismo, arqueológico, para toda esta zona, y encima, también habría que contar, con los trabajos, de arqueología, y todos los trabajos, resultantes, de todos estos, que estoy diciendo, como la comida, infraestructuras, etcétera, 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 podría ser, un revulsivo, para toda la zona, de Andalucía, y la verdad, es que es una pena, voy a mostrarles, precisamente, la fotografía, de el geoglifo, geoglifo, de la parra, precisamente, y aquí, lo tenemos, esta es una, de las primeras, fotografías, que saqué, donde podemos ver, que el río, hace precisamente, de tronco, de la parra, lo que está, señalizado en rojo, ahora mismo, son, como pongo aquí, las hojas, de la parra, y la flecha, que había, en la parte izquierda, en mi humilde, opinión, creo, que es la firma, del autor, del geoglifo, aquí la podemos ver, perfectamente, como se pueden fijar, mide 2.500 metros, de ancho, y el largo, utilizando, el tronco, de la parra, como río, precisamente, mide 5.610 metros, de ancho, ahí tienen, las hojas, y en la flecha, de la izquierda, la firma, del autor, es una pena, que hoy día, ya no salga, en Google Maps, ni en Google Earth, como se pueden fijar, en esta fotografía, la flecha inferior, de las hojas, también, representan, hojas, que hay en la parte inferior, del geoglifo, de la parra, todo el mundo, todos los agricultores, que se dediquen, a las viñas, saben, que lo que estamos viendo, en estas imágenes, son, son, el dibujo, de una parra, donde el río mismo, hace de tronco, y la rama, que estamos viendo, donde salen, las hojas, superiores, de la parra, y las hojas, inferiores, de la parra, en esta fotografía, nos podemos fijar, que en las hojas, inferiores, de la parra, se encuentran, precisamente, las formaciones, de arcos concéntricos, desde la primera, hasta la quinta, por lo tanto, esto tiene que ser, de la misma civilización, volvemos, precisamente, a Google Earth, para que vean, ahora, precisamente, lo que ha pasado, en Google Earth, y en Google Maps, con los geoglifos, del profiláctico, de los dos espermatozoides, del útero materno, del apéndice, y del vaso, vuelvo a repetir, que no sé, por lo que es, si por el cambio climático, o algo raro, que está pasando, de alguien poderoso, que no quiere, que esta información, salga a la luz, aquí todavía, se pueden ver, restos del espermatozoide, y de las paredes, del útero, e incluso, se ve mucho mejor, el geoglifo, del espermatozoide, que está entrando, por el útero, ya se los había comunicado, en vídeos anteriores, y en esta imagen, pues se ve, perfectamente, el profiláctico, aquí lo tenemos, tenemos la punta, del profiláctico, pero ya casi, es indistinguible, al igual, como pueden ver, el apéndice, todavía se distingue, bastante bien, pero el bajo, ya, no se distingue, por supuesto, que nada, si vamos, precisamente, a las fotografías, que tengo yo, de mi investigación, sobre este asunto, que las mostraré, a continuación, veremos la diferencia, de la diferencia, precisamente aquí, donde señalan, las flechas, tenemos, el espermatozoide, el útero, aquí tenemos, precisamente, el profiláctico, en la parte superior, el espermatozoide, el útero, y el apéndice, y fíjense ustedes, las vistas, que diferencia, verdad, aquí tenemos, el profiláctico, en la parte superior, cosa que nos está diciendo, el alcance, precisamente, de su conocimiento, incluyendo, las representaciones, del espermatozoide, útero, apéndice, y bajo, eso quiere decir, que sabían, bastante, de medicina, para poder representarlos, en estos geoglifos, quiere decir, que su civilización, estaba, bastante, adelantada, puesto que, para ver, un espermatozoide, hace falta, un microscopio, no hay otra manera, de verlo, díganme ustedes, si no, la explicación, solamente, puede ser esa, conocían, hasta los microscopios, porque si no, cómo iban a representar, un espermatozoide, de ninguna manera, podrían haberlo representado, y bien, viendo precisamente, las diferencias, que ha habido, en vistas, del Google Maps, actual, a, la vista que había, hace algunos años, cuando realicé, toda esta investigación, bueno, bastantes años ya, vamos a seguir viendo, en Google Earth, las vistas actuales, y mostrándoles, las fotografías, que yo realicé, precisamente, en la investigación, gracias a Dios, con coordenadas, de situación, de todo lo que están viendo, y pasamos, precisamente, desde aquí, pasamos, precisamente, al lado, y si están viendo ustedes, por ejemplo, aquí, con estas vistas nuevas, nos han mostrado, algunos aspectos, que no se veían, en las vistas antiguas, pero, sospechos de algo, de alguna mano negra, que, está haciendo algo, precisamente, lo dije antes, por esto que vemos aquí, esta mancha azul, que se ve hoy día, en Google Maps, y Google Earth, que tapa, perfectamente, los escalones, de la pirámide rectangular, lo cual, casi, hoy día, en las vistas, que hay actualmente, los hacen, indistinguibles, gracias a Dios, vuelvo a repetir, que tengo, las coordenadas exactas, y las fotos, que realicé, en, la investigación, que realicé, precisamente, hace años, y fíjense, los nuevos aspectos, que hoy día, se ven, gracias, a estas, imágenes, que tenemos, en Google Maps, y Google Earth, desde este canal, que si se fijan, es en línea recta, y aparece, precisamente, un canal, que para mí, no me extrañaría, que fuese hecho, otra vez, por la mano del hombre, sale otro, como podemos ver aquí, que se mete, por esta zona, y nos lleva, a esta huella, que se ve, perfectamente, un muro, bastante ancho, y en forma, de U, como podemos ver, precisamente, con pilares, aquí tenemos, uno, y aquí tenemos, otro, pilares, exactamente iguales, a los que habíamos, encontrado, en las jardineras, llenas de agua, que yo, había comentado, en lo que me, parecía, que era, un antiguo, muelle, muy estrecho, en Sevilla, aquí al lado, precisamente, en breves instantes, lo vamos a ver, y son exactamente, iguales, miden, 30 metros, por 30 metros, resulta, que gracias a Dios, a estas vistas, que hoy día, tenemos en Google Maps, y Google Earth, se pueden ver, los cimientos, de esta estructura, que dan, precisamente, a un canal, o a una, o que da, de agua, muy grande, donde supongo, que recibirían, a barcos, especiales, en ese, muelle, supuesto muelle, ya que, como pueden observar, está justo al lado, de la pirámide rectangular, que es esta, donde pueden ver, incluso, que hasta la imagen, está, más a la superficie, o sea, a menos profundidad, porque es la imagen, superior, de la pirámide, la que está, en la parte superior, ni siquiera, se distingue, hoy día, cosa, que veremos, en las fotos, que realicé, en los años, que, hice, mi investigación, verán, qué diferencia, es otro dato, más, que ya me hace, sospechar, en todo esto, que les estoy diciendo, de una mano negra, o, del cambio climático, del que ya, tendremos, que tener cuidado, porque si, en tan pocos años, ha sucedido esto, en 20 años, tendremos, muchos problemas, si seguimos así, pues bien, les voy a mostrar, precisamente, aquí, en este lado, a ver si se ve, hay una construcción, que es esta, que sinceramente, no sé lo que es, porque, en las imágenes, de, años anteriores, no sale, precisamente, lo que se ve, en esta, en esta, aparecen, pantallas solares, en medio, precisamente, de una ciénaga, que, como pueden, ver aquí, no tiene, carreteras, de acceso, por lo tanto, si esto, fuera real, lo que se ve, ahora, que parecen, paneles solares, e incluso, en la sombra, parece, que tienen, hasta antenas, esto, no es lo que se ve, en las imágenes, que tengo, fotografiadas, en mi investigación, de hace años, precisamente, aquí, se ve, una estructura, muy antigua, en medio, de esta ciénaga, de agua, donde llegan, precisamente, esas líneas, que estábamos viendo, ahora mismo, que es esta, estas líneas, de canales, que llegan, a esta ciénaga, y esta ciénaga, nos llevan, estas marcas, de aquí, nos llevan, precisamente, a esta construcción, de aquí, que hoy día, se representa, en Google Maps, y Google Earth, de esta manera, que parece moderna, con antenas, vuelvo a repetir, pues, ya les mostraré, cuando encuentre, la fotografía, porque está, precisamente, en cajas, de zapatos, como les he dicho, en varias ocasiones, y en papeles, recortados, y tengo que encontrarla, les mostraré, la foto anterior, y precisamente, lo que vemos, hoy en día, para que ustedes, vean la diferencia, en la anterior, me sale, precisamente, una estructura, muy antigua, con cuatro columnas, antiguas, que es, precisamente, el frente, de la construcción, se ve, totalmente, rectangular, y con un tejado, blanco, nada, parecido, a lo que vemos, aquí, ya las mostraré, cuando la encuentre, porque, sé que la tengo, pues bien, vamos a ver, precisamente, en Google Earth, las fotografías, que realicé, cuando hice, la investigación, fíjense, también, que hay pedestales, en el lateral derecho, de lo que acabamos, de estar viendo, en este lado, hay cuatro, que antes no aparecían, y ya lo verán ahora, en las imágenes, precisamente, que les estoy comentando, precisamente, en esta imagen, vemos, lo que les estaba comentando, hace un rato, aquí se lo señalizo, precisamente, las tres pirámides, que hay bajo tierra, en Sevilla, aquí vemos la imagen, precisamente, de la parte alta, que la veremos, con más definición, ahora, y fíjense ustedes, la forma que tiene, y lo que tiene, en su cabezal, ahora, lo intentaré, representar, con un dibujo, hecho por mí, que representa, lo que yo veo, precisamente, en esta fotografía, y en esta, mucho mejor, sé que no es, de la misma época, es muy anterior, pero hay un relato, precisamente, en las profecías, de Ezequiel, que dice, que en Tiro, había algo, muy importante, que era la forma, de comunicarse, con el Dios, que para mí, vuelvo a repetir, y ya lo veremos, en el próximo capítulo, Dios, en esta zona, era, llamado, en griego, Poseidón, y en el nombre, de la lengua, de esta zona, Atlas, por lo tanto, sería, un mecanismo, para comunicarse, con ese Dios, con Atlas, es muy curioso, pero ya lo veremos, en el próximo capítulo, que va a ser, una sorpresa, porque nos daremos cuenta, de que solamente, hay un texto, lo digo, así de claro, nos daremos cuenta, solamente, haciendo unos cambios, con esto, que estoy diciendo, pues bien, si se dan cuenta, de las medidas, son exageradas, son las de la base, de la pirámide rectangular, y visto esto, vamos precisamente, a la pirámide, fíjense ustedes, la medida, de uno de los escalones, 22,08, y hay más de 12, imagínense, precisamente, lo grande, que es, vamos a ir, precisamente, a la pentagonal, que hay justo, debajo, de la rectangular, fíjense ustedes, sus medidas, aquí en esta fotografía, pueden apreciar, perfectamente, los escalones, superiores, y tanto, a su lado izquierdo, los pueden apreciar, perfectamente, y pueden ver, que es una pirámide, pentagonal, bajo tierra, yo, no tengo, ningún tipo de duda, todo esto, tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con los vídeos, que vienen, a continuación, porque, en ello, veremos, lo que creo, que es, la única verdad, y, nos daremos cuenta, de que, en Huelva, o Tiro, antiguamente, hay algo, que los, onubenses, estarán, muy, orgullosos, de tener, en su tierra, solamente, digo eso, por ahora, pues, bien, pasamos, precisamente, a la pirámide, triangular, que hay, sobre la pirámide, pentagonal, que es, donde yo, creo, y sospecho, con un alto número, de probabilidades, que es, donde estaba, precisamente, la cabeza, inmensa, que encontramos, bastante, más arriba, de esta misma situación, ya, la veremos, en unos momentos, fíjense ustedes, que las medidas, no son chicas, por lo tanto, cabría, perfectamente, esa cabeza, justo, en el pilar, superior, de esa pirámide, pasamos, precisamente, otra vez, a Google Maps, a las vistas, de hoy en día, para que ustedes, vean, precisamente, las vistas, de lo que yo les digo, que ha pasado, precisamente, hoy día, con, todo lo demás, cosa, que me da, vuelvo a repetir, que sospechar, aquí tenemos, lo que comentaba, hace un momento, la jardinera, o no jardinera, que bordean, precisamente, este río, y si se fijan, lo pueden ver, todos ustedes, en sus ordenadores, están, bajo, el geoglifo, del castor, están, justo, si seguimos, en la cabeza, que ahora la veremos, y, llegan, justo, hasta esta parte, de aquí arriba, de esta zona, que, que es bastante lejos, precisamente, en la parte superior, encontramos, lo que comenté, en uno de los vídeos, del geoglifo, fabricado, exactamente igual, que las líneas de Nazca, un dibujo en la tierra, de algo, que a mí, me parece, una hamaca, verdad, al igual, que también está, bajo, el geoglifo, del extraterrestre, que veremos, dentro de un momento, yéndonos, otra vez, a donde estábamos, que es el geoglifo, del castor, fíjense ustedes, lo que se ve, hoy día, por lo menos, el contorno, del ojo, lo vemos, perfectamente, verdad, y de la cabeza, y de lo que debería de ser, la encía, con la boca abierta, ya no se ven, ni siquiera, bueno, aquí se aprecian, un poco, las tres líneas, de lo que se veía, perfectamente, bajo el geoglifo, quizás, algún, artilugio, de mantenimiento, y aquí detrás, vemos, en sus patas, lo que ya, casi hoy día, es inapreciable, pero vemos, aquí, precisamente, lo que era, el óvalo, o chistera, que yo dije, en su momento, en el video, en cuestión, de la que salía, el castor, en posición de ataque, por supuesto, aquí, vemos, precisamente, con estas imágenes, de hoy día, no sé si mejor o peor, ahora lo veremos, en las imágenes reales, de la investigación, en el año, en cuestión, vemos, precisamente, las líneas, las podemos ver aquí, observar, estas líneas blancas, que vienen por aquí, que si las vemos, desde lejos, ven que aquí forman, casi se unen las dos, y hacen una pequeña curva, que vendría, precisamente, por este arroyo seco, que hay hoy día, hasta esta zona, de aquí, precisamente, hasta esta zona, de aquí, y si nos alejamos, un poco, vemos, precisamente, que dan, justo, con la cabeza, del castor, yo siempre he dicho, que es un castor, en posición de ataque, porque siempre he pensado, que esas líneas blancas, son el contorno, de una serpiente, atacando, la cabeza, del castor, vamos a verlo, precisamente, en las imágenes, de la investigación, en cuestión, y en el año, en que las hice, bien, si nos fijamos, en esta fotografía, de las medidas reales, que por cierto, me equivoco, no son las reales, porque si sumamos, precisamente, la serpiente, sería bastante, más grande, pero bueno, vamos a sumar, desde el óvalo, que decía yo, que era una chistera, que era de donde salía, el castor, hasta la punta, del morro del castor, y son 3.010,66 metros, bastante grande, ¿verdad? En la siguiente fotografía, vemos que si contamos, desde la pata, hasta el morro, son 2.530 metros, y en esta, si quito la cabeza, para este lado, vemos el nombre, caño de la encía, que lo comentaba, en el título anterior, que todavía conservaba, el mismo nombre, que debería de tener, en aquella misma época, puesto que, como pueden ver, en estas imágenes, coincide, con la encía, de la cabeza del castor, con la boca, vamos, pues bien, desde aquí, nos vamos, precisamente, siguiendo, la jardinera, hasta la cabeza, está aquí, al lado, de esta casa, que parece, bastante chica, al lado, de la cabeza, ¿verdad? Está en la parte, superior izquierda, pues bien, esto es lo que se ve, actualmente, se ve exactamente, lo mismo, y les voy a poner, una secuencia, de fotografías, para que vean, sus medidas, aquí, tienen la cabeza, una vista, es una de las fotografías, y verán ahora, el detalle, de la roca, de la cien izquierda, nos vamos, acercando, a la cabeza, y ven ustedes, el detalle, del ojo, la ceja, y la cien izquierda, de la cabeza, es roca caliza, ahí tienen la prueba, el resto, está enterrado, y claro, habrá que, descubrirla, con una excavación, arqueológica, por supuesto, es una cabeza inmensa, que ya les dije, en su momento, que por sus medidas, no me extrañaría, que estuviese encima, de la pirámide triangular, la pirámide escalonada triangular, que vimos hace un momento, no nos olvidemos tampoco, me parece que lo comenté, pero prefiero comentarlo otra vez, de esta cápsula espacial, representada entre las jardineras, que mencioné, que bordeaban, lo más seguro, el muelle, que había en esta zona, el relato de Solón, nombra, también, un muelle estrecho, al final, del océano atlántico, de esa época, recuerden que, el sur, de la península ibérica, estaba unido, con el norte de África, y vamos, precisamente, al geoglifo, del extraterrestre, que está aquí arriba, como pueden ver, fíjense las imágenes, que tengo, con las vistas, que da ahora, Google Maps, y Google Earth, unas imágenes, que, debido a la sequía, o a no sé qué, vuelvo a repetir, ya no son, las de antes, podemos ver la cara, del extraterrestre, que ya, casi no existe, y este tipo, de reunión, de círculos, no sé, si asemejando, estrellas, o qué, en la parte inferior, y en la parte superior, pues tampoco, se ven muy bien, al igual, que la cápsula espacial, pues sigue, sí que se ve mejor, la verdad, y las piedras de fuego, que estaban aquí abajo, estas cinco piedras, en cuña, que hay bajo tierra, tierra, pues también, se ven de esta manera, estas que hay aquí, vamos a ver, las fotografías, que tengo, de la investigación, las que realicé, en su momento, hace años, para que vean ustedes, la diferencia, fíjense, la parte, inferior del geoglifo, la diferencia, de colores, que acabamos de ver ahora, no me extrañaría, nada, que fuese a causa, de la sequía, de esta desgraciada, sequía, que nos asola, por culpa del cambio, climático, fíjense, en la parte superior, la diferencia, de colores, verdad, es bastante, notoria, aquí tienen, la cápsula espacial, que está a la izquierda, superior, de todo el geoglifo, y tiene unas medidas, extraordinarias, y ahí están, las piedras de fuego, que les comentaba, hace un momento, las llamo así, porque, en el texto, de Ezequiel, de las profecías, contra tiro, contra la nación, de tiro, sale, precisamente relatado, yo te puse, entre las piedras, de fuego, y que curioso, que las encontremos aquí, pueden ser esas, las piedras de fuego, porque ya verán, lo que viene, en los próximos capítulos, fíjense, las medidas, que tiene el geoglifo, 4.305,63 metros, es bastante grande, verdad, pues bien, volvemos a, Google Earth, fíjense ustedes aquí, las piedras de fuego, que todavía, tienen su marca, bajo tierra, es evidente, y bien, aquí tenemos, precisamente, el geoglifo, del oso polar, y la foca, que como pueden ver, es casi, indistinguible, con estas vistas, de Google Maps, o Google Earth, e incluso, si se acuerdan, aquí arriba, había como, la señal, de un pequeño pasillo, bajo tierra, que ya ha desaparecido, pero con estas nuevas vistas, se ven mejor, precisamente, los canales, bajo tierra, que alimentaban, estos geoglifos, aquí se puede ver, un depósito, de agua todavía, y las líneas, bajo tierra, que marcan, precisamente, los canales, que hay, bajo tierra, si nos vamos, precisamente, al geoglifo, del oso polar, y la foca, pues, simplemente, aquí, se asemeja, un poco, a la cabeza, del oso polar, justo aquí, pero, con las nuevas imágenes, quizás, puede ser, por el cambio climático, no se observa, nada más, que los antiguos canales, y los antiguos depósitos, aquí vemos, los depósitos de agua, para los geoglifos, que denotan, esta zona, estaba, pues, bastante llena, de estos geoglifos, volvemos a ver, la imagen, del geoglifo, del oso polar, y la foca, y vamos a ver, pues, la primera imagen, aquí pasamos, a la primera foto, alejada, que tengo, del oso, y la foca, y vemos, que se distingue, bastante mejor, ¿verdad? En la segunda fotografía, que es más cerca, se ve, en la parte superior, aquí, se ve, pues, lo que les estaba comentando, hace un momento, la especie, de pasillo, que había, encima del geoglifo, que hoy en día, ya no se aprecia, en el terreno, y aquí, podemos ver, pues, perfectamente, el oso polar, a la derecha, la foca, en la esquina, inferior izquierda, y alguna especie, de animal marino, justo, al lado, del oso polar, en la siguiente fotografía, veremos, lo que les digo, más o menos, si se dan cuenta, ustedes, y hago el cambio rápido, ven que lo que he marcado, en negro, está precisamente, en el geoglifo, lo que pasa, que sus colores, ya están, bastante borrados, pero pueden observar, ustedes, que se asemeja, a lo que digo, a un oso polar, y a una foca, lo que atestigua, esta civilización, como decía Solón, en su texto, eran, en el océano atlántico, los números, uno, vamos, viajaban, con sus naves, perfectamente, por todos sitios, en el océano atlántico, y comerciaban, con el mundo entero, conocido, como relata Solón, en su texto, y Ezequiel, en las profecías, de Ezequiel, pues bien, desde aquí, pasamos, a Cádiz, hay que recordar, por supuesto, este depósito, de púrpura tiria, y también, habría que mirar, si se ven, los canales adyacentes, también hechos a mano, con ángulos rectos, en sus rocas, habría que probar, la visualización, con sus cuatro pecios, en la parte superior, al lado, si pueden ver aquí, tiene forma circular, esta punta, y tiene una forma parecida, pues a un muelle, puesto que ya se ve, que tiene cuatro pecios, a su espalda, quizá, y solo quizá, empujados, por el agua, del tsunami, bien, volvemos a Google Earth, nos vamos de esta zona, y vamos a ver, otra prueba más, del texto de Solón, que son precisamente, las huellas, que hay en la entrada, del Mediterráneo, en el estrecho de Gibraltar, huellas inconfundibles, de entrada de agua, ya que este canal, en las profundidades, y esa huella, de caída de agua, justo en el estrecho, en esta misma zona, y camino, que toma el agua, más sus tres bifurcaciones, bien, vistas, en cualquier ordenador, solamente, señalizan una cosa, y son la evidencia, de las pequeñas inundaciones, comentadas, en el relato de Solón, tenemos otra prueba más, de que el relato de Solón, es cierto, aparte, de todas las que hemos visto, en el yacimiento, de la Atlántida, y seguimos recordando, tenemos aquí, las primeras calzadas, que son estas líneas, que vemos ya, muchas, tapadas por lodos, como vemos en esta zona, aquí, quería que se diesen cuenta, y esto tiene que ver mucho, con las islas, donde vivo, he señalizado, en morado, donde he encontrado, en las profundidades marinas, en el Mediterráneo, lo que, en la superficie, hoy día, conocemos como bancales, de agricultura, esto es algo, que no es natural, en el fondo marino, ni en ninguna ladera, de una montaña, natural, no se hacen bancales, por naturaleza, se hacen de forma, artificial, al igual, que los que vemos al lado, que están, pues, casi tapados, por lodos, ¿verdad? Vemos bancales, en muchos sitios, por ejemplo, aquí abajo, hay otro, precisamente ahí, y en muchas zonas, del Mediterráneo, que tengo marcadas, precisamente, con las zonas, de bancales, desde aquí, pasamos precisamente, a esta, calzada, que no lleva, no sé, llevará a algún sitio, pero como aquí se acaba, no sé a dónde lleva, pero me refería, a la superior, a esta de aquí, ya habíamos visto, que su anchura, es bastante exagerada, la voy a medir, para que observen, 3192 metros, es bastante exagerada, y bastante ancha, y si se acuerdan, nos llevaba, precisamente, a esta montaña tallada, que hay aquí, a esta montaña tallada, como pueden ver, una montaña de roca caliza, tallada, a su alrededor, como pueden ver, tiene como graderío, escalonado, por todos los sitios, y, me hace sospechar, ya que hemos visto, esta civilización, tenía que poseer, el microscopio, para poder representar, el espermatozoide, en los geoglifos, pues, ¿quién, me dice a mí, que estas carreteras, tan antiguas, que precisamente, esos escalones, ahora, cuando aleje la vista, se darán cuenta, están, precisamente, en las curvas, más importantes, de este circuito, que como ven, y acaban de ver, se mete por debajo, de las carreteras, actuales, por lo tanto, tiene que ser, bastante antiguo, para no ser, aprovechable, me refiero, y si se fijan, en esta curva, por ejemplo, el graderío, el supuesto graderío, escalonado, precisamente, está, en las mejores vistas, de la curva, precisamente, estos de aquí, pasa exactamente, lo mismo, si alejo la vista, están precisamente, en una rotonda, que hay aquí, y por aquí, seguía el circuito, y como podemos ver, lo que pasa, en este lado, pues, es penoso, pero, así es, se habrán comido, precisamente, todo el resto, del circuito, y el resto, de los graderías, no me extrañaría, que tuviesen, algún tipo, de automóvil, eléctrico, o de combustión, como tenemos nosotros, si no, no le encuentro, sentido, a esta montaña, tallada, con un circuito, quizá, para carrera, sin coche, ni nada, pero, no tengo, ni idea, la verdad, pues, no me extraña, nada, que entre esto, y el espermatozoide, o sea, me refiero, a que tenían, algún tipo, de vehículo mecánico, y un microscopio, el mecanismo, de antiquítera, que ha aparecido, bajo las aguas, del Mediterráneo, sea resultado, precisamente, de la caída, de los barcos, desde el Atlántico, hacia el Mediterráneo, con el tsunami, producido, con la rotura, de lo que hoy, conocemos, como estrecho, de Gibraltar, por ejemplo, otra prueba, más del texto, de Solón, son las barreras, anti inundaciones, que intentaron hacer, en algunas ciudades, y que vimos, en capítulos anteriores, aquí, por ejemplo, se nota, que varias de ellas, se rompieron, y reforzaron, varias veces, los muros, de contención, aparte, de haber visto, esta gran, fortaleza, que no me extrañaría, nada, porque, si, si ustedes, no lo saben, lo comento, también en Baleares, se encuentran, torres, exactamente iguales, a las que, se encuentran, en todo el territorio, del sur, de la península, ibérica, las que, son, para mí, las torres de defensa, de la Atlántida, si se fijan, en las torres, que hay en Baleares, la forma, y construcción, es exactamente, igual, a las que hay, en todas las costas, de la península, ibérica, incluyendo, las que están, bajo el agua, que algunas, todavía, se conserva, su parte superior, también recuerden, recuerden, por ejemplo, aquí, estos muros, de contención, vuelvo a lo mismo, porque, si recuerdan, detrás, de este muro, de contención, que hay, bajo Cerdeña, aquí, estaba, precisamente, si lo ponemos, le damos la vuelta, a la vista, estaba, precisamente, la cueva, comentada, en uno de los vídeos, una cueva, que tiene unos adornos, simétricos, tan perfectos, que no puede ser, otra cosa, que lo que estoy diciendo, y la estructura, que hay detrás, que es esta, que parece, un puente, o algo parecido, volvemos, a, orientar el plano, y a ponerlo, en 3D, alejamos la vista, y nos damos cuenta, de que, las calzadas, recorren, todas las profundidades, del Mediterráneo, las puede ver, cualquier persona, en su ordenador, desde Google Maps, y Google Earth, por ejemplo, una de las ciudades, que no estaba señalizada, en ningún plano, que he encontrado, de las ciudades, localizadas, bajo el Mediterráneo, que son más, de 200, para que lo sepa, todo el mundo, una de las no localizadas, es esta, esta de aquí, ya que, aparte de que se ven, estructuras simétricas, no lo digo, solo por eso, sino porque, si se fijan, llega una de las calzadas, a esa ciudad, que es esta, y después, esa misma calzada, sigue, por la parte superior, dirigiéndose, hacia, las costas, de Italia, precisamente, hasta esta zona, de aquí, si se fijan, en sus ordenadores, lo ven claramente, llegamos, a otro, ejemplo más, de los muros, anticontención, para las pequeñas, inundaciones, donde, donde encontramos, también, ciudades, cerca de estos muros, fuera, y dentro, aunque estén, tapadas, por muchos lodos, porque, por supuesto, no se iba a hacer, un muro, de contención, de agua, para proteger, absolutamente nada, sería, para proteger, viviendas, y algún poblado, incluyendo, por ejemplo, en este muro, este intento, de muro fallido, de contención, que por lo visto, terminó llevándose el agua, eso, entre la bota de Italia, y Sicilia, bajo Sicilia, y la bota de Italia, encontramos, este otro muro, de contención, que lo pueden ver, todos ustedes, en sus ordenadores, también, que nos lleva, a otra zona, que por supuesto, vuelvo a repetir, lo mismo, dentro de esta zona, tiene que haber, ciudades, bajo el Mediterráneo, que seguro, que estas están señalizadas, en los planos, que les digo, que les digo, y que ustedes, pueden buscar, en cualquier, archivo, de Google, o de YouTube, por ejemplo, si seguimos, que fue lo que yo hice, las calzadas, estas líneas, que están, bajo el Mediterráneo, empezamos, a encontrar, ciudades, como esta, que fue la primera, que encontré, bajo el Mediterráneo, y me di cuenta, de que tenía, muchas de las calzadas, que nada más, tuve que seguir, para encontrar, muchos descubrimientos, que he presentado, como por ejemplo, esta ciudad, que tampoco estaba, en ningún informe, bien, llegados a este punto, tengo que pedirles, que hagan un esfuerzo, de imaginación, para darnos cuenta, de mi forma de ver, el territorio Atlante, en este momento, justo de la historia, y de otra verdad, el texto de Solón, recordamos, que en este momento, de la historia, no había agua, en el Mediterráneo, en el Caspio, en el Mar Negro, y en el Mar Rojo, de ahí, tantas ciudades, bajo ellos, si leemos, el texto de Solón, donde cita, los límites, del territorio Atlante, relata textualmente, Poseidón, y sus descendientes, habitaron en este país, durante muchas generaciones, sometieron en estos mares, muchas otras islas, y extendieron su dominación, mucho más allá, según hemos dicho, hasta Egipto, y la Tirrenia, recordemos, que Poseidón, es el nombre, traducido al griego, según Solón, pero el nombre real, de la lengua de la nación, de Tiro, o Atlántida, como la quieran llamar, es Atlas, padre de Atlante, y de Gadiro, y sus diez hermanos, Atlas y Clito, tuvieron seis pares de gemelos, según el texto de Solón. Bien, mi forma de ver el territorio Atlante, es la siguiente, aparte de ver, el triángulo rectángulo, que tengo marcado, dice el texto, textualmente, que llega, hasta la Tirrenia, la Tirrenia, está en el norte de Italia, precisamente, por lo tanto, nos está diciendo, que, si el Mediterráneo, estaba sin agua, y que llegaba, por lo que hoy conocemos, como tierra, hasta la Tirrenia, parte de Francia, toda la península ibérica, la península itálica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, la ciudad que encontrábamos, aquí debajo, en Cerdeña, todas estas, ciudades, que hay muchas calzadas, en ellas, esta también, también forma parte, del territorio atlante, las que hay encima, también, supuestamente, si Italia, formaba parte, hasta la Tirrenia, estas de aquí, también, por lo tanto, estaban ya casi, esta de aquí, la de las calzadas, supuestamente, también tenía que formar, parte de la Atlántida, estas de aquí debajo, tanto esta, como, la ciudad que habíamos visto, que llegaban las calzadas, que es esta, representada, igual que Tony Heracleion, y, esta de aquí, aparte, de todas las alineaciones, de columnas, que encontramos, bajo el Mediterráneo, en esta zona de aquí, donde llega, a esta ciudad, que también sería Atlante, y todas estas alineaciones, de columnas, que tengo marcadas, por aquí, que las vemos, en estas imágenes. No nos olvidemos, tampoco, precisamente, démonos cuenta, y recordemos, que el Mediterráneo, estaba sin agua, de todos estos territorios, de aquí, que están, hoy día, bajo el Mediterráneo, todo esto, precisamente, también tendría que ser, territorio Atlante, estas columnas, equidistantes, de aquí, etcétera, etcétera, esta, muralla, y fortaleza, precisamente, también, la fortaleza de Baleares, y todas estas ciudades, que estamos, que encontramos, precisamente, en un vídeo anterior, en las laderas profundas, del Mediterráneo, bajo las costas, de Francia, e Italia. Bien, a causa, precisamente, de que esto estaba vacío, sin agua, todo este sería, el territorio Atlante, por lo tanto, si contamos, si contamos, el norte, de África, porque estaba unido, el estrecho de Gibraltar, antes de producirse, su rotura, nos damos cuenta, de que el territorio Atlante, comprendería, todo el norte, de África, porque, tengo que explicar, una cosa, a causa, de la elevación, del nivel del mar, por culpa, del fin, de la última glaciación, hasta que rompió, el estrecho de Gibraltar, hay pruebas, suficientes, para poder decir, que, el Sahara, era una lengua, de agua, que llegaba, casi hasta las pirámides, de Giza, ¿por qué digo esto? Porque resulta, que en la Esfinge, hay marcas de agua, y en las propias pirámides, también, y no solo, por eso, sino porque, en todo el desierto, del Sahara, se encuentran, muchos sedimentos, y fósiles marinos, a causa, precisamente, de lo que estoy diciendo, y encima, ya vemos, que las Islas Canarias, están aquí, cuando rompió, el estrecho de Gibraltar, y se vació, lo que hoy conocemos, como desierto del Sahara, esa lengua, supuesta de agua, que entraba, y dividía, precisamente, África en dos, cuando salió, ese agua, a causa, de la rotura, del estrecho de Gibraltar, se formaron, en las islas, donde vivo, precisamente, en las que dan, a esa parte, orientadas, al desierto, del Sahara, lo que hoy, conocemos, como arenales, o dunas, en la parte, este, de estas tres islas, que están más cerca, del territorio, Atlante, y del Sahara, todo esto, ocurrió, precisamente, cuando se rompió, la unión, entre, el sur, de la península, ibérica, y África, en el estrecho de Gibraltar, o sea, cuando rompió, el estrecho de Gibraltar, bien, visualizando, el mapa, generado, en la imaginación, con el esfuerzo, que hemos hecho, podemos ver, tranquilamente, que, como relataba, Solón, en su texto, el territorio, era mucho más grande, ya que, comprende, casi todo, lo que estamos viendo, en la pantalla, lo voy a intentar colocar, pues, todo esto de aquí, menos elática, aparte, toda la punta, que quedaba, hasta la Esfinge, y esta ciudad de aquí, todas estas ciudades, que comprenden, vamos, que están pegadas, a la línea, a la arista del territorio, por lo tanto, vemos que el texto de Solón, al decir, que el territorio, de la Atlántida, era mucho más grande, que el Asia conocido, también es cierto, por lo tanto, es otra prueba, más de que el texto, de Solón, es real, aparte, de todas las que hemos visto, hasta ahora, siguiendo esas calzadas, volvemos a ver, si seguimos la calzada superior, lo que les decía, la representación, de un púlpito, con dos hileras, de cinco deidades, supuestas deidades, y, la nave, en la que llegaron, ya les, hice un vídeo, un corto, de una representación, de una nave, real, de un platillo, volante real, captado, desde un avión comercial, y es exactamente igual, si seguimos, la calzada, segunda, nos lleva, directamente, a una construcción, que hay aquí, que, Google, la representa, exactamente igual, que representa, a Tony Heracleion, por lo tanto, tiene que ser, una construcción, pero, si, nos damos cuenta, bajo ella, está la entrada, de la ciudad, de Elática, la ciudad de Elática, mencionada, en el texto de Solón, que no tiene, que ver nada, con la ciudad de Elática, que conocemos hoy día, ya dije, en su momento, que ciudades antiguas, que desaparecieron, muchas veces, su nombre, se perpetúa, poniéndoselo, a otras ciudades, modernas, después, después de la época, de la destrucción, de esa ciudad antigua, e importante, pero, si nos fijamos bien, en el texto de Solón, aquí tenemos también, muchas más pruebas, de que el texto de Solón, es cierto, primero, como dice Solón, está en un promontorio, démonos cuenta, de que si el Mediterráneo, estuviera vacío de agua, porque, el estrecho de Gibraltar, no era estrecho, sino la continuación, hasta el norte de África, como, digo yo, en mi investigación, esto sería, un promontorio, según el relato de Solón, el agua, bordeaba ya, el promontorio, por lo tanto, todo lo que esté, bajo esta altura, ya estaría tapado, por el agua, pero, podemos ver, que esta ciudad, que digo yo, que es el Ática, y podemos ver, que es una ciudad, perfecta, no hay motivo, para la discusión, creo yo, está, como dice Solón, si nos fijamos, en su izquierda, aquí tenemos, un muro, que puede ver, todo el mundo, ampliando, como he hecho yo, en Google Maps, o Google Earth, un muro, vemos una abertura, o sea, una puerta, la continuación, del muro, por donde está, la línea roja, si la seguimos, nos fijamos, que curiosamente, en medio de la línea, le aparecerá, a todo el mundo, en Google Earth, y Google Maps, un cuadrado, una forma cuadrada, que, por su lado contrario, sigue, apareciendo otro muro, y vuelve a aparecer, otra zona cuadrada, y si son puestos de vigilancia, de este muro, que estoy marcando, al igual que este, aquí, gracias al desnivel, que se ve, en las profundidades marinas, y, al desnivel, que se ve aquí, porque hasta aquí arriba, es un precipicio, que hay en las profundidades, el muro, sigue continuo, hasta la puerta, que está representada, al igual que Tony Serac Leión, exactamente igual, hasta la puerta, de la ciudad, donde se observa, en su parte inferior, una estructura rectangular, quizás, un puesto de guardia, de esta ciudad, por su parte superior, todo esto, que acabo de decir, está relatado, en el texto de Solón, ahora, vamos a ver, algo muy curioso, porque si nos fijamos, en su parte inferior, perdón, por la parte superior, si nos fijamos, en otra de las calzadas, que sale, de la ciudad, de las calzadas, para mí, Heliópolis, la también nombrada ciudad, Heliópolis, supongo que serán, muchas salidas, muchas calles, muchas, muchas ciudades, o sea, calles que van a muchas ciudades, nos llevaba, una, a esta ciudad, que había mostrado, en uno de los primeros capítulos, creo recordar, que era el primero, y la seguí por este lado, y me llevó, precisamente, a esta cantera, que hay bajo, como podemos ver, la ciudad de Elática, o sea, que en la época, que se sabía, del escrito de Solón, no conocían, esta cantera, porque estaría bajo, el agua, por culpa, de las pequeñas inundaciones, esta cantera, lo podemos ver perfectamente, que es una cantera, creo que no hay motivo, de discusión, podemos ver aquí, supuestas estatuas, al fondo, talladas en la piedra, podemos ver un camino, que baja, hacia, esta zona de aquí, porque, volvemos a ver, el mismo patrón, que Tony, Heracleion, en esta zona baja, o sea, tiene que haber, otras construcciones, aquí abajo, su puesto, que, su puesto, no, su puesto, que he visto, este camino, que lo tengo marcado, que sube, precisamente, otra vez, a la cantera, y a la cabeza, del perro, a la cabeza, del perro, que podemos ver todos, que está al lado, de esta explanada, que aparece, justo al lado, de donde deriva, el camino, anteriormente mencionado, esta cabeza, mide exactamente, me parece recordar, que 12 kilómetros, y si está, tallada, en la roca, exactamente, 12 mil metros, con 41, o sea, 12 kilómetros, si está tallada, en la piedra, imagínense ustedes, lo grande que es, y quiero comentar, en este momento, pues una cosa, que, el título, del texto, de Salón, es la Atlántida, y el origen, de la humanidad, el origen, de la humanidad, tiene que ver, mucho que ver, por supuesto, con la domesticación, de los perros, quiero decir, con ello, que quizás, esta cabeza, que vemos, en esta cantera, y también, otras, las que veremos, a continuación, porque están al lado, al igual, que el culto egipcio, hacia el dios Anubis, que era otro perro, creo, que son, de la misma época, o sea, es una prueba, que creo, que dice, con la prueba, del cinturón de Orión, que las tres pirámides, que hoy conocemos, como la de Keops, Kefren y Miserino, son precisamente, el final, del territorio, Atlante, y son, de esta época, no de la época, que se les supone, actualmente, y después, lo demostraré, si seguimos, viendo, precisamente, la ciudad del Ática, nos damos cuenta, de que, por su parte superior, como dice, el texto de Solón, tenían, una parte estrecha, donde, tenían, precisamente, los habitáculos, y gimnasios, los podemos ver aquí, precisamente, esto que hay aquí, estos son, edificios, bajo el agua, y si seguimos, en lo que yo digo, que es un camino, que ya verán, que lo es, por algunos sitios, como este, está tapado, por efectos del tsunami, no hay duda, por efectos del tsunami, que ya hemos visto, la entrada, en el estrecho de Gibraltar, con las huellas, sigamos el camino, como ven aquí, baja, y sube, pero vamos a seguir, el que tengo marcado, porque nos lleva, a un sitio, que les comenté, también, en uno de los vídeos, que debe de ser, precisamente, de una, de las cosas, que conocemos, como mito, precisamente, porque, si se dan cuenta, de la profundidad, a la que está, cuando, Solón, escribe su texto, esto, también, estaba allá, bajo las aguas, por culpa, de las pequeñas inundaciones, y vemos, que por la parte, superior, de la cantera, también, encontramos, como les dije antes, la misma, representación, de Google Maps, y Google Earth, como, Antoni Geracleion, o sea, todo esto, tienen que ser, edificaciones, también, que nos llevan, al mismo sitio, que estoy hablando, al igual, que el camino, que tengo marcado, por ahí, que como ven, llega al mismo sitio, uno por arriba, y otro por abajo, lo que, me deja, sin ningún tipo, de duda, para poder decir, que son vías, de esta época, para transporte, de mercancía, y de grande, en megalitos, para construcción, como dije, en uno de los vídeos, anteriores, en la parte superior, nos encontramos, como dice, el supuesto mito, de Cerbero, del perro, de las tres cabezas, quizás aquí, esté, la explicación, de ese mito, encontramos, que el camino superior, nos lleva, a una esplanada, que si la medimos, para calcular, totalmente, su superficie, o área, nos damos cuenta, de una cosa, y, estoy metiendo, esos tres bultos, que se ven, en la pantalla, que ahora, están bajo esa, bajo ese cambio, de color, vemos, que mide exactamente, 22 kilómetros cuadrados, vamos a quitar, la medición, para fijarnos, precisamente, en esas tres rocas, en el mito, de Cerbero, se habla, precisamente, que antes, de cruzar el río, y llegar, a donde estaba, Cerbero, y el río, donde Caronte, cruzaba, a los muertos, por supuesto, pagándole, el viaje, había, una esplanada, precisamente, como esta, con tres rocas, donde había, que, dejar, precisamente, sinceramente, los pecados, cometidos, confesar, en esas tres rocas, para, ir, con el alma limpia, a cruzar el río, con Caronte, y su barca, si nos fijamos, debajo, tiene, esta especie, de estanque, o algo, parecido, donde, curiosamente, se ve, que sale, como un cauce, que nos lleva, precisamente, a esta zona, de aquí, que tengo, pintada, pero, voy a alejar, la vista, para que ustedes, vean, lo que he representado, ahí, si lo miran, en sus ordenadores, se dan cuenta, de que esto, es una cavidad, un hoyo, como un barranco, pero, su, pero no tiene, ni entrada, ni salida, es un hoyo, bajo esa esplanada, y supuestamente, desde, esta, edificación, que hay, bajo la esplanada, hasta el supuesto hoyo, hay un camino, o un cauce, quizás, el río, donde había que pagar a Caronte, porque si se fijan, en sus ordenadores, en esta supuesta, oquedad, porque se ve, perfectamente, en tres dimensiones, que es una oquedad, en lo representado, en estas líneas rojas, se ve, como un camino, que va hasta lo profundo, y en donde, tengo este recuadro, al final, este de aquí, precisamente, ahí se ve, en las profundidades, de esa oquedad, como una cueva, más profunda, o una oquedad, más profunda, quizás, el mito, del averno, y, por supuesto, aquí donde tengo, estas tres marcas azules, como ustedes pueden ver, son perros, es el mito, de las tres cabezas, de Cerbero, que curioso, que el final, de esa oquedad, termine, en tres rocas gigantescas, no será, que esas tres rocas, gigantescas, tienen representado, precisamente, lo mismo, que aquí, cabezas de perro, al igual, que como supongo yo, en la misma época, y solo, en la misma época, los egipcios, que conocían, toda esta historia, y la historia, de la Atlántida, por eso, se las relató, Zenofi, y Sonchis, a Solón, y, quizás, y solo quizás, son tres cabezas, de perro, y como iba diciendo, de la misma época, que la adoración, en Egipto, hacia los perros, y me refiero, a Anubis, el cual, veremos ahora, una sorpresa, muy grande, primero, les enseño, este muro, también, que tiene pinta, de ser, muro defensivo, y no, de, anti inundación, por su situación, también, tendrá que haber, aquí detrás, una supuesta ciudad, ya lo pueden ver ustedes, con sus caminos, ya, en las vistas anteriores, precisamente, han visto, cómo se representan, los caminos, aquí, en esta zona, en el video anterior, ahora no tengo imágenes, ninguna, tendría que buscar, las fotografías, de mi investigación, hay, una roca, roja, en medio, de este fondo azul, y precisamente, tiene la forma, de un platillo volante, también, por eso, está marcada, de esta, con esta, señal, en la parte alta, precisamente, encontramos, en la zona, esta, de aquí arriba, lo pueden ver, todos ustedes, en sus ordenadores, si las miran, en Google Maps, estas tres señales, que están, precisamente, en el mar Egeo, precisamente, al noroeste del Egeo, y, son tres lenguas, que si ustedes, se fijan, en Google Maps, o Google Earth, son lenguas, de empuje, de agua, lenguas, que tendrán, bastante, sedimentos, de muchas ciudades, que habrá, arrasado, por el camino, el agua del tsunami, empujando, sus sedimentos, si nos fijamos, aquí arriba, también, encontramos, otra ciudad, lo que nos indica, también, la ausencia, de agua, en esa época, al igual, que, aquí arriba, en el mar Cáspio, encontramos, esta muralla, con ángulos, rectos, por todos sitios, lo que indica, también, que, esta zona, de aquí, estuvo construida, por lo tanto, todo esto, indica, que, el Mediterráneo, en su momento, en el momento, de esta época, que estamos hablando, no tenía, agua, no tenía, absolutamente, agua, aquí, una marca, también, como pueden observar, en esta ladera, de la que supongo yo, que es la ciudad, más antigua, bajo el Mediterráneo, puesto que, es la más profunda, y la primera, que hubiesen tapado, esas supuestas, o ya no supuestas, porque hemos visto, las pruebas, de la entrada, en el estrecho de Gibraltar, de esas, pequeñas inundaciones, relatadas por Solón, pero volvemos, a encontrar, bancales, en una ladera, en las profundidades, cosa, que no es natural, porque los bancales, vuelvo a repetir, no se hacen, de forma natural, la naturaleza, no crea bancales, para eso, hay que dividirlos, con muros, de contención, para contener, la tierra, del bancal superior, y, favorecer, la contención, de la tierra, para el bancal inferior, nos fijamos, que en esta misma zona, también, encontramos, murallas, que yo he puesto, que son defensivas, pero no me extrañaría, que en esta zona, fuera para intentar evitar, esas pequeñas inundaciones, que relata Solón, ya para no insistir, con este tema, nos vamos a ir directamente, a la esfinge, porque aquí, vamos a encontrar, un dato muy curioso, que nos va a revelar, algo, que nos da la prueba, exacta, para poder decir, ciertamente, y sin ningún tipo, de duda, que tanto, esta esfinge, la otra, que ahora veremos, la que está bajo tierra, veremos siluetas, de templos a su lado, como tiene esta, y veremos, que pasa, a la arista, del territorio atlante, que ya hemos visto, sus tres vértices, son exactos, y en curiosidades, como, la estructura, Richard, Anta, de André Nunes, en Portugal, y la cabeza, el centro, de la cabeza, de la esfinge, que conocemos, hoy en día, cabeza, que no es, la original, sino tallada, por Keops, Kefren, o Miserino, no sé cuál de ellos, pero ya no me gusta, llamar a esas tres pirámides así, porque coinciden, como vuelvo a repetir, la teoría, del cinturón de Orión, y la colocación, de esas tres pirámides, y también, esto, que vamos a ver ahora, si tenemos en cuenta, la arista, que va, desde el centro, de la cabeza, de la esfinge, actual, la que conocemos, hasta, Anta, de André Núñez, lo primero, que nos fijamos, es en esta curiosidad, si medimos, desde la pirámide, de Keops, desde la misma esquina, de la pirámide de Keops, del supuesto, Keops, constructor, entre comillas, y del supuesto, Kefren, desde la misma esquina, vemos, que mide, 180 metros, exactos, 180 metros, exactos, y si les digo, que esto, que es, exactamente, la línea media, de la que acabamos, de ver, entre pirámide, y pirámide, y la que cruza, es la arista, del territorio, Atlante, desde el medio, de la cabeza, de la esfinge, hasta, Anta, de André Núñez, y resulta, que divide, la línea, que acabamos, de ver, entre las dos esquinas, de la pirámide, justo, en 90 metros, exactamente, la mitad, la mitad, un dato, muy curioso, verdad, si la seguimos, ya dije, en el vídeo, en cuestión, voy a aumentar la imagen, para hacerlo más rápido, llegamos, precisamente, a este sitio, perdón, porque no es ese, es exactamente, este, y fijamos, que pasa, exactamente, por lo que yo dije, que es la cabeza, voy a medir, esta, marca, que hay aquí, para que tengan, ustedes, en cuenta, una cosa, si alejamos, la vista, fíjense, donde está la marca, si miramos, en el lado contrario, vemos, el principio, de algo parecido, pero, no se distingue, nada bien, quizás, es que por el lado superior, hay menos arena, saben, lo que creo, que es eso, eso es la punta, o la marca, de la oreja, de Anubis, adoración, a los perros, precisamente, la tercera prueba, de que, las pirámides, y aparte, la tercera prueba, de adoración, de perros, que hemos visto, las dos anteriores, en la cantera, y, en el averno, del mito, de Cerbero, el perro, de tres cabezas, y ahora, volvemos a ver aquí, en esta, esfinge, oculta, bajo arena, que tiene, una marca, de oreja, ahí, vamos a borrarla, y nos fijamos, en el contorno, que en el video, en cuestión, ya les dije, a ustedes, haciendo una superposición, que era exactamente, la huella, bajo el terreno, de una esfinge, creo, que era, el capítulo 7a, pues bien, si se fijan, aquí al lado, esta huella, por la que cruza, también, la arista, del territorio, Atlante, si se fijan, es un templo, que hay al lado, de una de las patas, de la supuesta, esfinge, bajo arena, otro dato, curioso, es que la línea, que hay marcada, que va, hacia la supuesta, pirámide de Keops, del constructor, Keops, vemos que, pasa lo mismo, que en la del supuesto, constructor, y muevo la cabeza, en forma de, burla, Kefren, porque, se alinea, perfectamente, con el lado de la pirámide, con el lado superior, de la pirámide, del supuesto, constructor, de Keops, y, la inferior, la que conocemos, hoy en día, sabemos todos, que se alinea, perfectamente, con el lado inferior, de la pirámide, del supuesto, constructor, Kefren, yo no tengo, ninguna duda, de que, no son, construidas, en la época, que se cree, hoy día, simplemente, por estas pruebas, que estoy mostrando, desde aquí, no me queda, no me queda, otro remedio, que pasar, a, el mar rojo, porque, el nilo, que conocemos, hoy en día, que desemboca, en el mediterráneo, todo el mundo, me diría, hoy en día, por supuesto, estás loco, tu teoría, no puede funcionar, porque, el nilo, riega, el mediterráneo, pero, y si yo les dijera, que no fue así, en aquella época, que me dirían, he encontrado, en lo que les voy a enseñar, tengo que buscar, en las cajas de zapatos, con mis recortes, las coordenadas, de donde están, las fotografías, porque tengo, más de nueve puentes, nueve puentes, construidos, en un cauce seco, que no hemos conocido, nunca, en la historia, conocida, hoy en día, desde los romanos, a la actualidad, este cauce, con agua, o sea, quiere decir, que es muy anterior, a toda eso, a toda esa época, que estoy hablando, y sale desde aquí, si se pueden fijar, en mapas geográficos, se ve mucho mejor, que es un terreno, el más depresivo, que hay en la zona, y precisamente, aquí tendríamos, el delta, del antiguo, cauce del río Nilo, bajaría, por lo que hoy conocemos, como mar rojo, y aquí tenemos, las primeras huellas, de las calzadas, aquí tenemos, la primera marca, vamos a alejar, para que empecemos, a ver, y a distinguir, las líneas, que como hemos visto, en el Mediterráneo, no son nada más, que calzadas, también, lo mostré, en otro capítulo, que titulé, creo recordar, la Atlántida, de Sudamérica, donde, vimos, esa ciudad, bajo las aguas, de Costa Rica, en donde salían, pues, al igual, que en la ciudad, bajo el Mediterráneo, más de, siete, y diez calzadas, que todas, por supuesto, al igual, que las calles, de hoy en día, en nuestra civilización, llevan, a algún sitio, poblado, no, a sitios, totalmente, desiertos, para que haría, falta una calle, en el desierto, del Sahara, una carretera, sí, pero, calles, que llevasen, simplemente, a ciudades, no a sitios, yermos, y parajes, donde no hay nada, para ir ahí, no se hace una calle, pues, entonces, si alejamos la vista, empezamos a ver esas líneas, bajo el Mar Rojo, también, aquí tenemos una, si empezamos a verla, y a seguirla, nos damos cuenta, de que, siguiéndola, llegamos hasta las marcas, que tengo en verde, por supuesto, están, bastante, difuminadas, esas líneas, pero vemos, que hacen ángulos, casi de 35 grados, lo que no son naturales, está muy claro, son calzadas, y recorren, todo el antiguo, barranco, que hoy conocemos, como, Mar Rojo, si pueden ver, no voy a aumentar la vista, porque es que cruza, por muchas ciudades, hasta que vemos, que se va, precisamente, como en esta parte, también, al antiguo cauce, si aumentamos, nos damos cuenta, al antiguo cauce, del río Nilo, que venía, por aquí abajo, donde tengo, precisamente, señalizado, todas esas líneas, que son, precisamente, calzadas, que curioso, ¿verdad?, que coincidan, precisamente, el antiguo cauce, con las calzadas, sería, para la ciudad, escoger agua, es lógica, pura, nada más, seguimos, esas líneas, todo el mundo, vuelvo a repetirlas, puede ver en Google Maps, y Google Earth, y vemos, que nos siguen, llevando, precisamente, a zonas, que, donde, seguramente, hubo ciudades, sumergidas, aquí tenemos, precisamente, otro ejemplo, de las derivaciones, de una ribera, a la otra, del antiguo cauce, del río Nilo, que iba, por el barranco, rojo, vamos a llamarlo, de esa manera, tenemos, precisamente, las líneas, que cruzan el cauce, descaradamente, y ya sabemos, que son, calzadas, en algunas partes, como en esta, desde este punto, hasta, este de aquí arriba, hasta, perdón, hasta este de aquí arriba, si se dan cuenta, por aquí, empezamos a ver, como en este lado de aquí, rocas equidistantes, y, las seguimos viendo, por todo, este litoral, hasta que llegamos, hasta la otra línea, que, es otra calzada, y que vuelve, hasta la otra ribera, vuelve a la misma, y en todas, vuelvo a repetir, tiene que haber ciudades, y vamos al final, por esta, que como vemos, vuelve a cruzar, el cauce, del río Nilo, vuelve, al otro extremo, del cauce, del río Nilo, y aquí, se le pierde ya, el rastro, porque tuvo que ser, la fuerza, del tsunami tal, que ya no dejó, ninguna huella, de ninguna calzada más, lo cual, esto indica, que el mar rojo, también era un valle fértil, en esa época, quizá, aquí, en estas ciudades, en las riberas, del antiguo cauce, del río Nilo, estén las ciudades, con las míticas, minas, que se llevan buscando, muchos siglos, que están representadas, en muchos textos antiguos, y no me refiero, a las minas, del rey Salomón, que ya veremos, que estaban en Tarsí, según, el texto, de las profecías, de Ezequiel, contra la nación, de Tiro, y ya sabemos, que Tiro, era la Atlántida, por lo tanto, toda la costa, del sur, de la península, ibérica, y ya, terminando, con todo esto, llegamos al punto, que nos interesaba, al punto, que nos interesaba, y era, precisamente, a Gobekli, Tepe, a ese gran santuario, del cual, se sabe, al desenterrarlo, que tenía, muchos sedimentos, marinos, como espinas de pescado, conchas marinas, trilobites, etcétera, etcétera, eso, está relatado, por los arqueólogos, que hicieron, dicha, excavación, en Gobekli, Tepe, y solamente, tiene, una explicación, la llevo, diciendo, todos los capítulos, en esta investigación, el tsunami, lo que, hoy en día, por si alguien, no lo recuerda, lo dije, en su momento, conocemos, como diluvio, universal, puesto, que, nos dimos cuenta, en el capítulo, que, dicho tsunami, para rellenar, el Mediterráneo, y el mar rojo, el mar cápido, y el mar negro, tuvo que ser tal, el trasvase de agua, del océano Atlántico, hacia, esos valles, que el empuje, del agua, al rellenarlo, cruzó, el mundo entero, lo hemos visto, en las huellas, que hay precisamente, en Oriente Medio, en China, en el depósito de agua, y las partes más claras, que se ven, si alejamos la vista, en China, por donde, desembocó, las aguas del tsunami, y resulta, que coincide, con muchas civilizaciones, antiguas, que no se sabe, el origen, de su desaparición, repentina, quizás, fue esta, verdad, también hemos visto, que, en el recorrido, del tsunami, dejó a su paso, numerosos, lagos, salados, por toda la parte, de Oriente Medio, China, etcétera, etcétera, curiosamente, por donde están, las partes más claras, si alejamos la vista, en el globo terráqueo, gracias a Google Maps, o Google Earth, pues bien, vamos a seguir, con lo de Gobekli, Tepe, aquí me ha dado tiempo, en estos días, por eso, he tardado tanto, en colgar vídeos, estoy, pues, precisamente, complementando, la investigación, para, visualizar, muchísimo mejor, que lo que tienen ustedes, marcado aquí, voy a aumentar la vista, verán, en sus ordenadores, al igual que en el mío, que es una diferencia, de color, en todas las laderas, alrededor, del valle, de Gobekli, Tepe, yo estoy haciendo, esta línea, en Google Maps, precisamente, ya llevo, bastantes kilómetros, y quiero, redondearla, y llegar, a su punto, de origen, o sea, este, para que ustedes, vean, que todas, estas manchas, que encontramos, por aquí, con estas diferencias, de color, precisamente, cuando termine, la unión, de esas líneas, que cuestan, mucho trabajo, por eso, el retraso, en la publicación, de mis vídeos, pues, para que se den cuenta, que esas líneas, solamente, coinciden, con una cosa, que indica, otra, muy clara, e inconfundible, e irrefutable, también, esas huellas, o esa línea, esas diferencias, en el terreno, en todo el valle, de Gobekli, Tepe, solamente, obedece, al agua, si ustedes, consiguen, hacer lo mismo, que yo, en Google Maps, o Google Earth, lo pueden comprobar, cambiando, después, las vistas, de mapa real, como tenemos ahora, a mapa, geográfico, y líneas de cota, para el que no lo sepa, las líneas de cota, son aquellas líneas, que marcan, la altura del terreno, sabemos exactamente, los metros, que tienen, y donde está, esa línea, en cualquier valle, en cualquier montaña, en cualquier terreno, que esté, por supuesto, hoy día, por fuera, del nivel del mar, cuando termine, esta línea, ya demostré, en su, momento, en el vídeo, en aquel momento, con una corta línea, que coincidía, perfectamente, con la línea de cota, no recuerdo, en este momento, con que me traje, de altura, ya lo demostraré, cuando termine, de cerrar, esta línea, que engloba, todo Gobekli, Tepe, y sus alrededores, porque aquí, hubo, un emposamiento, de agua, en este valle, debido, al paso del tsunami, aquí fue, uno de los valles, que se inundó, hasta que, se evaporó, el agua, y, les haré ver, que la línea, completa, de todo el valle, corresponde, exactamente, sin ningún, tipo de duda, con una línea, de cota, en cuestión, que como vuelvo, a repetir, no me acuerdo, del metraje, de altura, pues bien, después de, dicho todo esto, en este enclave, en este santuario, porque los arqueólogos, han deducido, y es verdad, por lo que se encuentra allí, que es un santuario, donde se representan, en fotografía, que ya mostraré, algún día, porque tampoco sé, donde las tengo guardadas, donde se representan, en sus rocas, en este santuario, pues animales, leones, tigres, lobos, y, también, cultivos, de agricultura, como el trigo, que era, precisamente, uno de los cultivos, más representados, en las rocas, de Gobekli Tepe, quiere decir eso, que conocían, en esta época, datada, por los arqueólogos, en 17.000 años, de antigüedad, no sé, si será, por los detritos, de pescado, que quiere decir eso, que es la edad exacta, del tsunami, no de la antigüedad, del yacimiento, o, de algún, otro hueso, que hayan encontrado, o material orgánico, que no sea, marino, porque el único, material marino, que se ha datado, por supuesto, dará, la fecha exacta, del tsunami, no de otro evento, ni, de la construcción, de Gobekli Tepe, pues bien, diciendo esto, me convencí, de ello, hace mucho tiempo, de que el tsunami, existió, porque he visto huellas, aparte de todas, las que les he dicho, los lagos salados, las lenguas de lodo, arrastrados, en la entrada, del estrecho de Gibraltar, las ciudades, bajo el mar rojo, sus calzadas, las calzadas, bajo el valle, del Mediterráneo, etcétera, etcétera, las huellas que hay, de depósitos de agua, en China, y en Oriente Medio, que también las hay, etcétera, etcétera, esto tuvo que, estar bajo el agua, del mar, también, entonces, mi idea fue, que había que buscar, algo, que fuese parecido, a lo que encontramos, bajo el Mediterráneo, con lodos maridos, marinos, por encima, o sea, construcciones, que tuviesen, líneas paralelas, oblicuas, perpendiculares, que son el signo, de que bajo ese terreno, hay algo, que no es natural, por supuesto, a esta altura, empecé a pensar, siguiendo, esta línea, y dándome cuenta, del detalle, y de todo el terreno, que en esta zona, tuvo, que estar bajo, las aguas, emposadas, del tsunami, por eso había, tantos restos marinos, en esta zona, tendría que estar, el poblado, de ese, pues, de ese supuesto, santuario, o, santuario real, porque ya sabemos, que lo es, y buscando, y buscando, lo primero, que encontré, a, no sé, cuántos kilómetros, pero vamos, a medirlo ahora, porque sinceramente, no está cerca, está precisamente aquí, y vemos que está, a tres kilómetros, exactamente, tampoco está muy lejos, ¿verdad? Curiosamente, lo cruza una carretera actual, pero si nos fijamos, en esas, diferencias de color, que son, la evidencia, de, las marcas del agua, porque, debido a que coinciden, con las líneas de cota, lo único, en el mundo, y en el universo, que iguala, un terreno irregular, es un líquido, en este caso, agua, en cualquier terreno irregular, resulta, que las marcas, que deja el agua, las podemos ver, en cualquier, canal, o en cualquier presa, siempre, están niveladas, con las líneas de cota, en un mapa geográfico, entonces, me puse a buscar, en esas supuestas, diferencias de colores, que las encontramos aquí, y encontré, primero, esto que estamos viendo aquí, que fue, lo que mostré, en el corto, en este último corto, que publiqué, en YouTube, plataforma extraordinaria, para la divulgación, de todo esto, la verdad, y fíjense, lo que he encontrado aquí, esto, creo que todo el mundo, al igual que yo, no tendrá ninguna duda, de que es una ciudad, o un poblado, bajo lodo, del tsunami, puesto que, vuelvo a repetir, y no quiero ser insistente, en ello, vemos la diferencia, de color, hasta donde llegó, el agua del tsunami, que es hasta aquí, no sé, hasta ahí, esa diferencia, de color, y esto quedó, bajo las aguas, del tsunami, y bajo los lodos, arrastrados, por el tsunami, pero si nos fijamos bien, hay estructuras rectangulares, estructuras cuadradas, líneas paralelas, líneas perpendiculares, e incluso, hasta el contorno, de la ciudad, como lo vemos, en esta imagen, perfectamente, aquí les muestro, el poblado, de Gobekli, Tepe, a ver, si algún día, empiezan, con los trabajos, para, volver a rescatar, precisamente, este poblado, de Gobekli, Tepe, que a su lado, curiosamente, sin ninguna carretera, que llegue ahí, tiene, esta imagen, que vemos aquí, no sé lo que será, quizás, unas líneas de Nazca, al igual, que estas, que vemos aquí, también, sin carretera, alguna, que llegue hasta ella, al igual, que la anterior, y al lado, de estas, curiosos, dibujos, empecé, a encontrar, estas, curiosas, formaciones, en forma, de U, que vemos, y no es terreno, agrícola, ya vemos, que no está cultivado, que encontramos, por todos sitios, estas, construcciones, en forma, de herradura, siempre, por una cara, abierta, fue una de las cosas, que me dio, mucha curiosidad, esta zona, de Gobekli, Tepe, porque no solo, el yacimiento, está en la zona, descubierta, esto, a mi forma, de pensar, sinceramente, viendo la zona, en la, en donde estamos, me recuerda, a una isla, de estas preciosas, islas canarias, y es, Fuerteventura, que precisamente, para poder cultivar, hacen unas formaciones, con roca, con la misma forma, forma de herradura, para protegerla, de los vientos calientes, y, para también, provocar, que la humedad, se concentre, en esa, oquedad, hecha, por la mano del hombre, pues bien, hasta aquí, llegamos, al final, termina este video de hoy, que ha sido bastante largo, suscríbanse al canal, pulsen la campana, para que les avise, de un nuevo video, y hasta el próximo, un abrazo a todos.